Vamos a imágenes de inmediato para repasar lo que fue la victoria de los Guerreros del Sur. Victoria con Yacone en el banquillo en su primer partido frente a San Carlos, tres goles por cero. El primer tanto de Roy Meiri al minuto 59 en el cobro de saque de esquina, la pelota de costado a costado y prácticamente Meiri a la par del poste mete el cabezazo para colocar el uno por cero. En el 64 va a venir la acción de penal, primero hubo una mano en el área que determina el árbitro, Andrei Vega fue el que pita el penal y Keylor Soto sin problemas bate al guardameta a Román Arrieta para anotar el segundo gol del partido en 64 minutos y faltaría uno en el 82. Jorge Davis en una gran acción marcó el tres por cero definitivo, noveno lugar para los Guerreros del Sur. Ya tienen 12 puntos y recortaron la diferencia a solamente cinco con respecto al cuarto lugar que es Liga Deportiva La Juelense que está en zona de clasificación. Observamos lo que dijo José Yacone al final del partido. El fútbol es un estado de ánimo, el jugador cuando se siente bien, cuando se siente alegre, se siente contento, se siente ganas de jugar, siente esa alegría de venir a entrenar, eso lo provoca la confianza y pienso que este equipo tiene que retomarla. Ha tenido mucha mala suerte anteriormente, había hecho buenos juegos en el anterior proceso con Mauricio y no había tenido fortuna.